...carcía y los compañeros de la unidad móvil ya se han acercado, mejor dicho, ya están en el lugar, en el kilómetro 9 de carretera de El Salvador, en donde se llevó a cabo el hecho armado que les mencionábamos hace un ratito, en donde lamentablemente una mujer de origen salvadoreño fue gravemente herida. Marvin, adelante, creo que está ahí. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos televidentes. Nos encontramos en el kilómetro 9 de la carretera de El Salvador, donde usted puede observar el trabajo que realiza la Policía Nacional Civil. Esto luego que un delincuente trataba de asaltar a una mujer quien se encontraba en este mismo sector y estaba reparando la llanta de su vehículo y esta persona, este asaltante, trató de expujarla de sus pertenencias aprovechándose de que otra persona le apoyaba para poder quitar la llanta de su vehículo. En ese momento, como ustedes pueden observar, parte de que tuvimos acceso a las cámaras de seguridad, cuando una persona valientemente lo persiguió, donde observó que estaba asaltando a la mujer y aún con un machete le provoca una herida al asaltante en el brazo derecho. Y fue trasladado por parte del cuerpo de socorro hacia un centro asistencial con la custodia correspondiente. Mientras que la mujer, han aclarado las autoridades, también como socorristas, que no sufrió ni una herida la persona quien cambiaba el neumático a su vehículo. Este incidente se dio en el kilómetro 9 de la carretera de El Salvador. Este es el vehículo que usted observa. Este era donde viajaba el delincuente y le indicó otra de las personas quienes observaron cuando él se cruzaba los carriles y todavía fue alcanzado con el machete que lo perseguía otra de las personas. Le indicó a las autoridades que en este vehículo ellos trataban de darse a la fuga. Es por ello que se ha quedado detenido. Ya se están realizando las gestiones por parte de la Policía Nacional Civil a la espera del Ministerio Público. Se había hablado que se trataba dentro, en el interior de un autobús. Sin embargo, esto fue aclarado por las autoridades, ya que no fue de esa forma quien se trataba de un asalto dentro de un autobús. Sin embargo, como repetimos, todo se dio en el kilómetro 9 de la carretera de El Salvador cuando una mujer trataba de quitar de su vehículo su llanta pinchada cuando de repente asomó esa persona y el responsable fue identificado como Kevin Omar Herrera. Fue el responsable, quien el asaltante, quien trató de despojar de sus pertenencias a esta mujer, quien posteriormente se refugió en una gasolinera en el kilómetro 11.5. Y posteriormente, esta persona, el asaltante, trató de darse a la fuga. Sin embargo, fue escopado por las fuerzas de seguridad y con la colaboración de personas particulares. Esa es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la tarde con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cotzajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Marvin, por brindarnos y aclararnos esta información, porque en un inicio se manejaban varias hipótesis, lo cual nosotros le habíamos brindado una de ellas. Marvin y la Unidad Móvil están en el lugar para aclararnos cuál fue la situación. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.